¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Freddy Romero una vez más para poder hablar de un tema muy interesante. ¿Qué hacer cuando Sibelius no suena? Me lo han estado pidiendo ya muchas veces y bueno, vamos a tratar de solución a esto, ¿ok? Pero antes te invito a suscribirte, a dejar un comentario, a dejar un like, un me gusta y también me puedes seguir por Instagram y Facebook como Freddy Romero Music, ¿ok? Empezamos. Tenemos una partitura en blanco y a todo el mundo le pasa esto que me dicen, oye Freddy, tengo una partitura y no suena. ¿Qué hago? Lo he instalado en la laptop o en la computadora. Vamos a escoger cualquier instrumento. Vamos a escoger por ejemplo un arpa, ¿ok? Listo. ¿Y qué hago cuando no suena? ¿Ok? Nos vamos inmediatamente a reproducción. Reproducción, reproducción, la pestaña de reproducción. Aquí en configuración, clic en configuración en la flechita, ¿ok? Clic. Listo. Aquí vamos a poder observar todo lo que tenemos instalado, pero aquí no es el problema, sino aquí en opciones del motor de audio. Opciones del motor de audio. Vamos aquí. Muy bien. Entonces aquí dice salida integrada con audio. ¿Ok? Este es de mi computadora. Ahorita yo estoy con mi interfaz. ¿Ok? Entonces tengo que seleccionar esta. Universal Audio. Pero tú seguramente aquí te van a salirte opciones a ti. Y tú tienes que seleccionar una de las opciones y darle cerrar. ¿Ok? Seleccionas una de las opciones. Esta o esta o esta. ¿Ok? En distintas computadoras va a cambiar el nombre y entonces tú tienes que probar esto. ¿Ok? En mi caso es Universal Audio. Aquí el tamaño del buffer vamos a cambiarlo. Cuanto más pequeño es inmediata la reproducción. Lo que me refiero a esto es que a veces estamos utilizando un piano, un controlador MIDI para poder escribir notas. Entonces cuanto más pequeña va a ser mejor para poder grabar a tiempo real. O sea, lo que queremos escribir ahí lo grabamos inmediatamente. Pero si estamos aquí en 2048 vamos a tocar la tecla y recién va a sonar después de un segundo. ¿No? Y en música no se puede esperar tanto. ¿Ok? Entonces colocamos el buffer size al mínimo y miren aquí la latencia dice 1.13 milisegundos. O sea, es nada prácticamente. ¿Listo? Cerramos y comprobamos que efectivamente está sonando. ¿Qué pasaría si es que le coloco otro reproductor que no es el mío? No es el mío. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar opciones de audio. Vamos a colocar este Soundflower. Cerramos y no suena. No suena. ¿Ok? No suena. Y entonces una vez más nos vamos a configuración. ¿Ok? Reproducción, configuración, opciones de motor de audio. Cambiamos con la tarjeta de sonido que estoy trabajando. Buffer size al mínimo. Cerrar. Cerrar. ¿Ok? Es importante que acá también esté figurando el banco de sonidos. En mi caso es General MIDI. El banco de sonidos básico de todo porque yo estoy utilizando simplemente para poder escribir música. No para más. ¿Ok? Listo. Y ya está. Listo. Esa es la solución. Déjame tu comentario. Si te sirvió este video, déjame un like. Deja tú. Sígueme en mis redes sociales también. En Instagram y en Facebook como Frayorromelos Music. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.